Amigos, el clima está cambiando a uno más cálido y es una gran oportunidad para conocer los senderos y los parques que Arkansas tiene para ofrecer. Es importante que nos tomemos un tiempo para mover nuestro cuerpo ya que esto puede beneficiar el cerebro, el corazón, puede ayudarle a dormir mejor y controlar las afecciones crónicas. La actividad física regular es una de las cosas más importantes que puede hacer por su salud, especialmente si está haciendo algo que disfruta hacer. Puede encontrar algo que te guste hacer, ya sea trabajar en el jardín, jugar a la pelota en el parque o caminar por el vecindario. Cualquier cantidad de movimiento beneficiará al cuerpo y descubrirá nuevos lugares para salir y ponernos en movimiento. Visita EOMS Our Way en la página web que aparece en su pantalla. Y recuerda que juntos podemos lograr un mejor estado de salud para todos.